¿Sabías que muchas situaciones de violencia en la pareja están normalizadas? Mujeres en cifras. Entre la población joven, 3 de cada 4 mujeres, frente a 3 de cada 5 hombres, considera imprescindible tener un espacio individual dentro de la pareja. Por otro lado, la mitad de los chicos considera que han de proteger a su chica. Además, 2 de cada 5 hombres creen que los celos son una prueba de amor. La cuarta parte de las jóvenes admite que su pareja le revisa el móvil y una de cada 5 que su pareja controla todo lo que hace. Además, al menos el 10% de las jóvenes ha sufrido comportamientos violentos dentro de la pareja. Insultos, amenazas. La población menor de 18 años es víctima del 44,5% de los delitos sexuales. Más del 80% de estas víctimas son mujeres. Entre menores de edad, los hombres, representan el 97% de las condenas por delitos sexuales y el 98,2% de las agresiones realizadas por dos o más personas. Una de cada 4 agresiones grupales se comete por menores de 18 años. Identifica el maltrato en la pareja. No lo normalices. Actúa.